Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Diaguita celebró su fiesta patronal con masiva presencia de feligreses. El municipio entrega subvención para nuevo sistema de alcantarillado en Andacollito, Campán y Puyalle. Certifican a personas pertenecientes a pueblos originarios en taller de herbolaria. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Y como siempre llega hasta sus hogares por las distintas plataformas de Elquina Televisión. Y vamos de inmediato al detalle de las informaciones, porque los habitantes de los sectores de la Campana, Andacollito y Puyalle, viven de hace algunos años con un grave problema a raíz del sistema de alcantarillado. Para comenzar a resolver este inconveniente sanitario, el municipio aprobó una subvención para la compra del terreno que les permita construir un nuevo sistema. La mesa ya llevamos como tres años trabajando, es un sector que está colapsado, que es Andacollito, Andacollito 1, Andacollito 2, Campana y Puyalle. Un tema gravísimo que está viviendo la comuna y nadie antes había hecho nada. Entonces una mesa que se hizo un trabajo, yo se la traje, la presenté al alcalde donde él me escuchó y pudimos trabajar y poder sacar este proyecto adelante. Todo lo que es la parte del estudio, y el tema de la compra de terreno es una compra de terreno que nosotros teníamos que postular para poder comprar ese terreno. Pero gracias a los concejales y al mismo alcalde de que se pudo aprobar este terreno, esta compra que se hizo acá. Y no se postuló, eso es lo más importante, porque si nosotros hubiéramos postulado este proyecto no lo hubiéramos, se lo hubiera demorado mucho más. La verdad que es un problema de 40 años, que la verdad que lo empezamos a abordar a partir del año 2015 y ver la posibilidad con los dirigentes, cómo podemos avanzar en el alcantarillado de los sectores de Andacollito, de Puyalle, de la Campana. Tres sectores emblemáticos de nuestra comuna, tres sectores que efectivamente requieren, como el resto de la comuna, alcantarillado. Pero la gracia acá es que los convencimos que ellos hicieron el diseño. Y si es verdad que este diseño aún no se ha terminado, ya han pasado cuatro años, ellos lo contrataron, contrataron a un ingeniero, pero dentro de las razones porque se encontraron con algunos problemas. Por ejemplo, de que las calles no estaban loteadas, había que hacer una regularización. Y ante eso efectivamente contratamos con recursos propios y también con esfuerzo de la PR, contratamos una profesional que se dedicara exclusivamente a la regularización de esto. Y para alguien que a lo mejor lo escucha por primera vez, que yo le diga que se demoró muy poco, porque se demoró un año en regularizarlo, va a considerar que es una barbaridad, pero muchas veces estos proyectos son bastante más lentos y la regularización de los loteos son más lentos que eso. Pero bueno, hoy día ya está terminado, estamos esperando el certificado de la DOM, que debería estar la próxima semana. Otro de los temas que evidentemente es importante para poder generar las soluciones sanitarias es tener un terreno para una planta. Y si es verdad que hace mucho tiempo tienen el terreno para una planta, no tenían los recursos para comprarla. Y donde ya habían gastado una cantidad de dinero importante en términos de contratar a un profesional, nosotros tomamos la determinación de comprar ese terreno. Sí, porque nos costó ya tres años y ahora que ya está el terreno, eso es mucha felicidad para nuestro terreno. ¿Cuál serían los caminos a seguir ahora, los planos? Que Ricardo nos haga los planos y termine de hacer los estudios para poder postular. Porque eso es lo que era ahora, el que faltaba el terreno, si ahora está el terreno, tiene que terminar ya loco. ¿Es una obra grande porque incluye cuatro contadescinos? Cuatro, sí, pues Campana, Andapoyito 1, Andapoyito 2 y Puyallos. Somos cuatro pueblos que están en más una parte de Dieguita. Señora Marta, bueno, mi mujer es muy contenta con esto, que han avanzado trabajando desde el 2015 en este proyecto y ha ido avanzando. Sí, cuando hace el 2015 a mí me invitó la señora, la presidenta, que era Rosa Castillo, y la señora Marta José Calo. Desde entonces estamos trabajando con la alcantarillado y empezamos a encontrar un joven mes, a todo eso, y ahora la noticia que lo damos estamos felices, porque desde el 2015 a esta fecha hemos avanzado, yo pienso que hemos avanzado harto. ¿Y qué es lo que ahora se aprobó el recurso para comprar el terreno? Exactamente, ahora con la noticia que oyó el alcalde de la compra del terreno y los loteos de la señora Violeta, para nosotros es un avance muy grande, yo tengo fe que si va a salir a la alcantarillado. Y ahora estamos, quedamos de acuerdo en que nos vamos a reunir con el ingeniero que ellos contrataron para ver el avance que tienen del proyecto y ojalá terminarlo en un plazo breve. La verdad es que creo que están muy felices ellos, tan felices como estoy yo, porque siento que un proyecto que son de larga data va avanzando de gran forma, y esto es lo que va a significar que sean más o menos años, pero que estos tres pueblos van a tener alcantarillado. Y cambiamos de tema, porque con una gran participación tanto de fieles del sector como de turistas que visitan el Valle de Elqui, la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dieguita celebró su fiesta patronal. Bueno, uno siempre espera, o espera un poco menos, o espera un poco más. Esperamos menos gente realmente, así que que las personas se hayan acercado a nosotros de una gran bendición. Y las oraciones que estuvimos haciendo en todo el año para que esta fiesta nos estara, Dios es fruto, la gente puede estar acá. Una gran cantidad de baile también lo ha acompañado, ¿no? Una cantidad importante de baile también lo ha acompañado. Sí, ya perdí la cuenta de cuántos bailes tuvieron acá, de Coquimbo, de aquí de la zona. Por supuesto, el baile... Sí, tuvimos una masiva finalización de la novena que comenzó el viernes 27 y que concluye hoy con tres misas multitudinarias que yo encuentro que han estado muy buenas. Estuvimos mucho público, mucha devoción. ¿Pero tres fiestas que empezaron a las ocho de la mañana? Sí, a ocho de la mañana con misa de varones, vinieron 133 varones, después tuvimos un compartir fraterno ahí en el parrón, después la misa de 12 que estuvo el obispo y ahora la misa del peregrino. ¿Agradecida por la gente que nos enseñó, por los padres? Sí, de todas maneras muy agradecida, mucha gente, mucha devoción, como les digo yo, y eso indica que todavía somos un pueblo católico, que todavía, a pesar de que la iglesia haya pasado por todas estas aguas turbulentes, nosotros hemos visto que Cristo es primero. Sí, la verdad que creo que es la manifestación más grande que hemos visto en Diaguita en términos de esta fiesta religiosa. Tal vez coincide que habitualmente Sotaquí y Diaguita lo hacen en la misma fecha y en esta oportunidad Sotaquí lo ha aplazado para la próxima semana. Entonces todo este fervor se ha venido hacia nuestra comuna, tanto de nuestros vecinos de Diaguita, tanto de nuestros vecinos de la comuna, como de otros lugares de la región. La verdad que ha sido una muestra de fe maravillosa. Nos damos cuenta que efectivamente los bailes religiosos convocan mucha gente, pero que la imagen de la Virgen María y que efectivamente de la religiosidad que nos da una esperanza del día de mañana a tener una mejor ciudad, tener una mejor calidad de vida. Yo creo que todo el mundo espera salud, espera tener trabajo, tener buenas condiciones para enfrentar este año que viene, el año 2020, que estamos recién viviendo. Pero particularmente estas fechas, perdón, estos bailes, nos llaman efectivamente a la reflexión y al anhelo, al deseo de que este año sea un año positivo para todo nuestro país. Y como ya es una tradición, este verano una vez más se pretende descentralizar las actividades veraniegas. Una de ellas, y muy popular, es el recorrido por distintas localidades con funciones itinerantes de cine. Estas ya comenzaron en Villa Seca y durante el verano seguirá por distintos sectores de la comuna de Vicuña. Alcalde, cuéntenos en qué consiste esto de derechito al cine, una actividad de traer el cine a las localidades, cuéntenos un poco. Así es, la verdad es que hace tres años atrás, dos años de infracción, tomamos la determinación de llegar a los hogares, pero especialmente llegar a los más pequeños. Compramos la pantalla gigante que tú puedes ver que está a mi espalda. Nosotros tenemos un convenio con el Consejo Nacional de Televisión donde estas películas no son pirateadas, son películas que nos entrega al Consejo Nacional de Televisión. Pagamos la licencia para poderla exhibir y la verdad es que de esta manera nosotros le entregamos entretención a muchos niños de nuestra comuna. Actividad se realizó el año pasado igual acá en Villa Seca. ¿Cuáles fueron las reacciones después de haber realizado y cuáles son las que se esperan ahora? Sí, el año pasado también se inició esta actividad acá. Vimos Hotel Transilvania. Los chiquillos quedaron muy contentos, quedaron muy sorprendidos por el formato de la película, que es a gran escala, es una pantalla inflable bien grande, entonces muchos nunca habían visto la película en este tipo de formato, entonces quedaron bien sorprendidos. Esta vez esperamos que también queden sorprendidos, que queden con ganas de más participación, de generar instancias de trabajo comunitario, de tomarnos los espacios públicos y de entender que es la forma que tenemos que hacerlo, porque tenemos que tomarnos nuestros espacios para que otras personas, otras formas de convivir no nos ganen, tomarnos nosotros los espacios. El cine aquí en las calles, derechito al cine se llama esta actividad, cuéntenos. Me parece súper entretenido porque así podemos también compartir con todos los vecinos una película especialmente para los niños y nos sirve a nosotros también para poder compartir con los adultos. Hace tiempo que no nos vemos con algunos vecinos. Cuéntenos, ¿qué tal le parece la experiencia de traer el cine a las calles, aquí con esta actividad, derechito al cine? Me parece espectacular porque en los pueblos es difícil que llegue el cine a nuestro pueblo, entonces me parece espectacular. ¿Hay alguno de sus hijos participando aquí? Sí, están mis dos hijas menores. ¿Y también le entregaron palomitas o no? Sí, alcanzamos a comer palomitas. ¿Se han encontrado con vecinos, con niños del pueblo también? Sí, igual hay harta gente, hartos niños, hartos de eso se trata, de atraer al niño para que ellos tengan sus entretenciones a día. ¿Hace esta actividad, derechito al cine, que se está realizando aquí en Villaseca, es una actividad que se va a desarrollar durante todos estos meses? Muy agradecido de iniciar esta actividad, derechito al cine, que la dispone la Municipalidad de Vicuña. Muy agradecido con el alcalde Rafael Vera Castillo, que nuevamente en este verano le ha entregado a nuestros vecinos la posibilidad de acudir al cine en su territorio, de nosotros tomarnos los espacios, cerrar las calles y poder ver una película de primera calidad en un muy buen formato. Para nuestros niños es muy importante porque creemos que la calidad no tiene que estar solo en los lugares centrales o en la capital de la comuna que sería Vicuña, sino que también en la zona rural y los pueblos, y creemos que es muy importante para nosotros, nos entrega mucha satisfacción. Preste mucha atención porque la elaboración de ungüentos medicinales elaborados con carité, aceite de almendras y con las hierbas que cada participante aportó, fue el resultado de un taller organizado por el municipio. En él, 15 personas, muchas de ellas familias como por ejemplo madre-hijo y abuelo con nieto, pertenecientes a diversos pueblos originarios, participaron durante los meses de noviembre y diciembre. Bueno, este taller tiene que ver con la revitalización de los saberes ancestrales de la comuna de Vicuña, con las personas de los pueblos originarios de nuestra comuna y se trabajó en aulas vivas. Eso significa que pudimos hacer un aporte, todos los que estábamos en estas actividades que se realizaron durante el mes de noviembre y diciembre, a través de diferentes tipos de terapias que se fueron realizando dentro de estas actividades, en donde cada una de las personas de los pueblos originarios pudieron aportar desde su conocimiento para poder lograr elaborar medicamentos dentro de estos trabajos grupales que hicimos. Este requerimiento de trabajar con las hierbas locales, con el conocimiento patrimonial que tienen las personas de pueblos originarios, ya se venía conversando desde los diálogos que hacemos constantemente con la Asamblea de Pueblos Originarios principalmente y familias de diversos pueblos también presentes acá en el territorio. Y siempre salía como esta necesidad, digamos, de rescatar las hierbas locales de alguna u otra manera, siempre aparecían los requerimientos. Entonces, cuando llega Jimena Gutiérrez a la oficina como colaboradora, como un apoyo profesional, ella inmediatamente ofrece este taller y empezamos rápidamente a buscar la manera de poder concretarlo. Entonces, como ella tenía el conocimiento, digamos, más técnico en cuanto a crear ungüentos, aceite, solo había que conectar las ganas de las personas con el conocimiento acabado que tienen del territorio y de sus hierbas locales, con este conocimiento técnico que era transformarlo a un producto elaborado con estas hierbas. Entonces, se crea este grupo con las personas interesadas y se hicieron aproximadamente 12 sesiones que fueron muy entretenidas porque la verdad es que hablamos muchísimo sobre hierbas, las propiedades, si bien nos guiábamos con el tema del Midesal que tiene como una definición de ciertas hierbas, por cierto, el mayor conocimiento lo entregaron las personas. Entonces, fue un grupo súper rico en cuanto a conocimiento y en la práctica también llevarlo a cabo porque lo transformamos en un producto que más encima es muy efectivo. Entonces, ya a la otra sesión ya volvíamos con resultados efectivos de poder haber. Y yo también me hice, participé del taller por lo mismo porque me interesa que la gente pueda, de alguna manera, con estos actos, valida su patrimonio. Bueno, esta vez se hizo un curso muy interesante que creo que va también con las raíces de nosotros, ¿no? Que fue un curso de herbolaria. Agradecí eternamente a esa monitora que nos trajeron, gestión de jazz y del alcalde, de la municipalidad, obviamente se les agradece, pero también en la entrega de Jimena. Ella no se guardó conocimiento, nos dio más de lo que debía, el tiempo fue más largo de todo. Así agradecí a ella y en sí el curso rescata parte de nuestras raíces porque el rescate de las hierbas, los engüentos que antiguamente se hacían y ahora ya están perdidos en el tiempo, como que los maneja la abuelita. Y esto está siendo ahora, en este minuto, más asequible a todos y nosotros estamos trayendo la cultura de los pueblos originarios a la comunidad, a la ciudadanía, para nosotros. Lo encontré muy interesante. Las hierbas medicinales son algo que nos acompaña probablemente desde el nacimiento del hombre y la mujer y se han ido perdiendo por diferentes razones. La verdad es que hacer este tipo de talleres y entregarle herramientas a mujeres y hombres de nuestra comuna, que algunos tenían conocimiento en algunas áreas, pero no en otras, de que se vayan traspasando los conocimientos de forma generosa, creo que ha sido una gran idea. La verdad es que nosotros tenemos dentro de nuestro equipo municipal una persona que tiene muchos conocimientos de esto, que es Jimena Gutiérrez. Le pedimos que hiciera los talleres y la verdad es que la conversación última, después de las certificaciones, que querían más talleres con Jimena. La verdad es que tenemos que llegar a toda la comuna, no solamente a un sector, pero sí nos hemos comprometido que efectivamente habrán otras oportunidades que puedan sumarse a talleres que Jimena esté realizando en diferentes lugares. Quizás en algún momento podríamos complementarlo con un terreno de ir a buscar las hierbas, que eso también es una actividad necesaria para los pueblos originarios en cuanto a reconocimiento territorial, ¿cierto? Que ellos, por supuesto, ya lo tienen instalado, pero es un poco reforzar colectivamente ese ejercicio. Así que cuando hicimos este intercambio de conocimientos, bueno, algunos teníamos conocimientos de hierbas o de productos de otras localidades, otras que han sido insertadas de afuera, pero también se le dio mucha relevancia a las hierbas locales y nativas. Estamos pletóricos de felicidad y vamos a seguir haciendo talleres porque creemos que de esta manera podemos colaborar ciertamente en momentos tan difíciles de nuestra comunidad, donde hay una gran cantidad de desempleo. Estos talleres también pueden ayudar para hacer microemprendimiento en el futuro. Así que la verdad que muy feliz. Y continuamos con una muy buena noticia para los amantes de la lectura, pues la Corporación de Cultura del municipio de Vicuña se adjudicó un proyecto para la realización de una nueva versión de la Feria del Libro Gabriela Mistral. En toda una tradición se ha transformado la Feria del Libro de Vicuña Gabriela Mistral, que organiza año a año la Corporación Municipal de Cultura y el municipio local, la cual en su última versión congregó a cerca de 10.000 personas en sus ocho jornadas. Vecinos y turistas que nuevamente podrán disfrutar de esta actividad gracias a que se logró obtener el fondo del libro y la lectura que entrega el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, aporte que este año asciende a más de 20 millones de pesos, recursos que significan un tremendo apoyo para el financiamiento de esta actividad, más aún considerando cuando la más reciente se desarrolló solo con recursos municipales. La Feria destaca por la presencia de computados escritores y editoriales nacionales, también charlas, actividades de fomento a la lectura para todas las edades y presentaciones artísticas. Instancia que se ha consolidado en todo el norte del país como uno de los encuentros literarios más relevantes, donde además se mantiene el sello y legado de una de las poetas latinoamericanas con mayor renombre a nivel mundial, como lo es la Nobel de Literatura Gabriela Mistral. La Feria del Libro de Vicuña es un panorama regional obligado en vacaciones de invierno que cada jornada reúne a miles de personas en la Comuna Elquina. Y con esta última información ponemos el punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la Comuna de Vicuña. Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.